Fue en el marco del cierre de la Semana Nacional de la Nutrición. Cada año se define un lema distinto para la celebración de esta semana. Este año estaba relacionado al consumo de alimentos naturales locales y de temporada para su bienestar. Entonces, pues, con la finalidad de darle esta figura de consumo de alimentos locales, nos organizamos las Tres Nutricionistas de la Región Brunca. Esta feria sirvió también para colaborar con los emprendedores de esa zona y al mismo tiempo brindaron la oportunidad de que las personas pudieran tener acceso a revisiones médicas. Y en conjunto celebramos esta actividad, desarrollamos una feria de la salud donde tratamos de darle oportunidad a los emprendedores locales para que pudieran acercarse, elaborar un stand a su gusto y que hicieran una exposición de sus productos. A la vez, pues, también nosotros desde la parte de la caja elaboramos una serie de stands también con la finalidad de poderle brindar a las personas que asistieran oportunidades, ¿verdad?, para diferentes espacios, tanto educativos como atención de salud. Por ejemplo, tuvimos a los compañeros de enfermería que elaboraron un stand para lo que era toma de signos vitales y vacunación. Las nutricionistas elaboramos un stand con educación sobre el consumo de sodio en los alimentos y también estuvimos realizando medidas antropométricas con un equipo de biompedancia que tenemos que se llama el Inbody 270. Entonces, estuvimos valorando a las personas. La idea es que las personas de ese sector del sur aprovecharan para recibir información muy buena para su salud. Desde el Departamento de Odontología se elaboró un stand de salud bucodental muy bonito, muy interesante. Los compañeros de promoción de la salud también, un médico del área, el médico de la Comisión de Promoción de la Salud y la trabajadora social también estuvieron compartiendo con todos los asistentes información sobre estilos de vida saludables. Sobre la nutrición en OSA, hay aspectos que preocupan a los encargados. Tenemos un auge importante en lo que respecta al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, específicamente lo que son casos de diabetes, obesidad y dislipidemia. Cuando hablamos de dislipidemia son los problemas de colesterol malo en rangos elevados, el colesterol bueno en rangos bajos y los triglicéridos en rangos elevados. Entonces, sí ha habido mucho auge. Cada vez la captación de estos pacientes se da a edades más tempranas. Es preocupante ver todo el trabajo que hacen los compañeros de trabajo escolar, específicamente en relación a las referencias de niños con rangos importantes de obesidad. Esta actividad contó con una muy buena participación.